Hola y bienvenidos a Sweet It. En la receta que te voy a preparar a continuación es un smoothie o un batido que incorpora frutas y verduras, antioxidantes y te voy a hablar encima de todos los nutrientes que lleva. ¿Te gustan este tipo de bebidas? Entonces quédate a continuación y mira cómo lo hago. ¡Suscríbete al canal!